Hola amigos, soy Pancho Cabero, médico veterinario, y hoy les voy a hablar sobre una increíble especie. El manatí amazónico es el mamífero más grande de la Amazonía y a la vez el menos conocido. Es un mamífero herbívoro, se alimenta de plantas acuáticas, pero los bebés toman leche por dos años. Ellos viven en los ríos amazónicos de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. De adultos pueden llegar a 450 kilos y medir hasta 3 metros de largo. Su gestación dura 13 meses, las crías lactan hasta 2 años, por lo cual no soportan la presión de caza. Los manatíes tienen un rol importantísimo en la naturaleza, el control biológico de las plantas acuáticas. Actualmente están en peligro por la venta ilegal de carne y las crías las venden como mascotas. ¿Cómo puedes ayudar a conservar esta y otras especies? No contamines los cursos de agua, no compres animales silvestres, ni consumas productos que lo usen como uno de sus ingredientes. Y lo más importante, si ves a alguien que lo hace, denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!